Hola bebesitos y bebesitas, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy me van a acompañar, vamos a hacer un chiqui unboxing de unas cositas que compré, de hecho vamos a probar muchísimos, bueno no muchísimos productos, pero sí bastantes productos, desde skin care, algo de maquillaje, y bueno todas estas cositas la mayoría las compré en la tienda de Nuestro Secreto y unas en la tienda de cosméticos económicos que está más cercana a mi ciudad. No vayan a creer que ya me siento la muy muy, que mucho dinero, mucho billete, mucho poder, mucha influencia, porque compro en Nuestro Secreto, no. Quiero confesarles, sí, mi más secreto, todas las cositas que yo compro en esa tienda, las compro porque encontré un truco, sí, un super tip. Ellos tienen como un tipo convenio con una tienda que se llama, o una página que se llama Cuesquipay, entonces tú puedes escoger varias cositas de la tienda de Nuestro Secreto y a la hora de pagar puedes mandar una solicitud de crédito a Cuesquipay y si ellos te lo prueban, pues ya te dan a escoger a cuántas quincenas quieres pagar tus productos. Ahoritando con la cara toda deshidratada, como de momia, como de todo, porque nos vamos a poner unas cremas. El primer producto que les voy a enseñar es este, serum de ácido hialurónico del Dr. Makeup. Este producto, yo debo de confesar que lo compré gracias a un maquillador profesional, sí, que se me hace que maquilla hermoso y es súper buenísimo y a veces da clases gratis en su Instagram. Él es de Dios Makeup y yo he visto que él ha utilizado bastante este serum en sus clientas. Y bueno, les voy a ser bien sincera. Muchas, no, bueno, no muchas de estas cosas. Todas estas cosas yo las compré para complementar mi kit de maquillaje porque como ya les había comentado en el video pasado, voy a empezar a maquillar a mis clientas, voy a empezar a ofrecer ese servicio y no quiero meter como que productos chafas de skin care. Con chafas no me refiero a baratos o económicos, me refiero a productos buenos. Entonces, ahí en la tienda de Nuestro Secreto yo vi varios productos de skin care que son buenos y no son caros. La verdad, les voy a ser bien sincera, todos estos productos de skin care ya los utilicé, sí, los utilicé el primer día que me llegó este paquete. Y tengo que decirles que me gustaron bastante, solamente hay un pequeño pero en un producto. Este suero de ácido hialurónico me gusta. Una vez que se seca, no se hace rollitos como el de la marca L'Oreal, ese de ácido hialurónico, que es tan famoso, que a muchos les gusta, pero a mí no. Esta crema es de la marca Bioderma y esta es una crema para piel grasa. Ustedes saben que cuando empiezas a maquillar a clientas necesitas tener cremas para todos los tipos de piel, para todas las necesidades. Entonces, por esa razón encargué este producto. Además, todas las cremitas que pedí son dermatológicamente probadas, así que no van a causar ninguna reacción ni nada. Yo tengo la piel mixta, entonces no la voy a poner en todo el rostro, nada más la voy a poner aquí, donde yo segrego más grasita durante el día y aquí en el centro de mi frente. Y si tú eres de piel grasa, ya la puedes poner en todo el rostro. Y sí, este fue el pedido de las cremas. Otra crema que me encargué fue esta de la marca CeraVe, que también es una marca muy buena. Solamente que esta marca yo la he visto en mi ciudad, en la farmacia del ahorro, pero la venden bastante cara. Y ahí en la tienda de Nuestro Secreto, esta crema me costó $359 pesos y trae un montonal de producto, trae 473 mililitros. Esta es una crema que es para piel normal o con tendencia, seca, para una piel seca, 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 seca. Pero saben que esta crema está súper mega padre, porque aunque es para piel seca, la verdad yo pensé que iba a estar súper mega untuosa, que se iba a sentir pesada, pero no. Es una crema súper mega ligerita, que siento yo podría utilizar una piel mixta, como la mía, o una piel grasa también, porque no deja un residuo grasoso. Y se absorbe súper mega rápido. Y bueno, esta crema aparte de hidratar súper bien la piel, dice que te hidrata la piel durante todo el día y que también tiene ácido hialurónico para retener la hidratación que te está proporcionando. Y también es libre de fragancia. Y bueno, si ustedes se fijan, hasta ahorita no me he puesto crema en el contorno de los ojos. Desde hace muchísimo tiempo yo dejé de comprar cremas para el contorno de los ojos. Siento que la crema que utilizamos en el resto del rostro también la podemos utilizar en el contorno de ojos. He visto a muchas personas que así lo hacen, así lo utilizan, pero pues si ustedes no confían en esta información, consúltenlo con su dermatólogo, con quien más confianza le tengan. Y bueno, la siguiente cremita que compré es esta de la marca Emberlees. Esta crema es súper mega famosa entre los maquilladores profesionales. La marca Emberlees, yo se la he visto a Martín Catalón, pero él siempre utiliza la crema que es como en forma de tubito, en forma de pomada, y siempre dicen que esa crema es súper untuosa, que hay personas que la llegan a sentir pesada. Entonces yo me encontré en la tienda de Nuestro Secreto esta versión, que es una crema líquida. Es la misma, pero en líquido. Entonces dije, sí, ¿por qué no? Hay que comprarla. Este... Lo que me gusta de esta crema o del envase es que tiene este plastiquito que protege el dispensador, entonces la crema que queda aquí en el dispensador no se va a hacer vieja, se va a conservar, no se va a echar a perder el producto. Pero de esta crema sí vamos a utilizar muy poquitita, porque a pesar de ser líquida, yo sí la siento muy pesada. Bueno, no muy pesada en el rostro, porque sí estoy acostumbrada a ponerme aceites y un montón de menjurjes, pero hay personas que no disfrutan esa sensación en la piel. Entonces yo esta crema la utilizaría para el contorno de ojos o para una piel madura, una piel que de verdad pues requiera. Algo que me gusta de esta crema de Embrilis es que es para el rostro y también la puedes utilizar para el cuerpo, es para pieles sensibles y también es dermatológicamente probada. Y miren, otra cosa que me compré, sí. Esto ya, yo sé que ya, ya se me hizo vicio comprar estas paletas de la marca Lluvia's Place, pero la verdad, las que compré la vez pasada me encantaron. Aquí en YouTube solamente le subí la reseña de la paleta Guajala, pero en Instagram le subí la reseña de otra paleta, por si ustedes quieren verla. Este, y esta paleta pues me había gustado desde, desde el primer pedido que hice a la tienda de Nuestro Secreto, solamente que pues el crédito de Quesky Pie no me daba para mucho, ¿verdad? Pero poco a poco he ido comprando cositas. Me gusta que todas las paletas vienen así protegidas con este plástico, todos los productos de la tienda de Nuestro Secreto vienen protegidos. Esta paleta es la paleta de Berries Lluvias. Ustedes saben que Lluvias Place lanzó, este, muchas paletitas así, que vienen nada más con seis sombras. Y escogí esta, esta también es para maquillar a mis clientas, pero siento que son tonos muy bonitos, muy usables. Siento que si alguien no quiere tonos cafés, puedes ponerle estos tonos y se la van a ver divinos de la muerte. Y también me recuerdan muchísimo a la paleta de Anastasia Beverly Hills. Obviamente el día que me llegó este pedido yo ya le metí mis dedotes, pero déjenme decirles que me intrigan dos sombras. Dos sombras como que se me veían parchosonas a la hora de hacer el swatch. Y este tono que está aquí está hermosísimo. Es un tono duocromático que se ve entre como naranja, cobrizo, y se ve como un color morado súper bonito. Aquí están los swatches de los primeros tres tonos. Y esta es la sombra duocromática que les comento. Y vamos a hacerle el swatch a estas otras tres sombras. Esta de aquí ya no es duocromática, es una sombra nada más como satinada o metálica, así normalita. Y para hacerles bien sincero, la primera vez que le hice swatch a esta paleta, este tono uva y este de aquí como que no swatchearon bien, como que estaban parchosones. Este, ahorita, no es que yo esté haciendo trampa, ahorita lo van a ver súper mega pigmentado en mi mano, porque pues ya me encremé. Entonces, por esa razón pigmentan bien. Este es el que como que parchea, pero miren, aquí está este otro tono que es el que parchea y sí, pues como que se ve como que un poquito raro, como que me da cosa, como que qué tal si no funcionan bien. Saben que ahorita que hice los swatches, mi mano quedó pigmentada. Y sí, yo me imagino que alguna de estas sombras ha de ser pigmentos prensados. Atrás de la paleta no dice cuál ni nada de eso, pero si hay una leyenda que dice que no pongas estas sombras pues en el área inmediata del ojo, como alrededor, cerca de las pestañas, para que no te vaya a causar alguna irritación o alergia. Este, para que ustedes lo tomen en cuenta por si deciden comprarla. Solamente quiero aclarar algo. Probablemente las sombras no me van a difuminar tan bien en esta zona del ojo y aquí y aquí, porque la otra vez se me evitaron los ojos y hasta me salió como una costrita, entonces por esa razón aquí se ve como raro, porque apenas se me está quitando esa costra. Pero tenía que grabarles y tenía que usar esta paleta. Primero vamos a utilizar este tono de aquí, ese rosa como un rosa Barbie, súper bonito. Y este tono lo vamos a llevar como sombra de transición. ¿Saben qué? Ahorita en estos momentos sí quisiera que esta paleta tuviera un espejo, porque no tengo espejo aquí, solamente este. Está súper grandote y pesado. Después voy a poner este de aquí, que es como un fucsia o un rosa mexicano. Y esta la voy a llevar abajito de la sombra anterior. Y la estoy poniendo con una brocha que es como... como aplastadita de la férula, para que no se extienda demasiado esta sombra. Para este maquillaje yo creo que voy a hacer como un tipo halo. Entonces, después voy a poner esta sombra, que sí, es un color cereza. Y esta la voy a poner justo aquí. Y también aquí en la esquina externa. Siento que esta sombra sí la he tenido que trabajar un poquito más. También hay que considerar que no tengo este corrector fresco en mi párpado. Ya lo sellé. Sin encambio, pues siento que sí se adhirió. Obviamente la tuve que trabajar un poquito más para que no quedara parchosa. Y después vamos a poner esta de aquí, que es como una sombra vino. Y esta sombra la voy a poner con el mismo pincel. Solamente estoy utilizando la parte trasera. Y esta la vamos a concentrar aquí en el inicio. Y aquí. Sin llevarla al centro. Esta sombra vino, me gusta más que la anterior. Y vamos a difuminarle un poquito aquí. Siento que los colores se integraron bastante fácil, bastante rápido, para hacer los tonos que son, obviamente. Y ya nada más. En el centro vamos a poner esta sombra, la duocromática. Oigan, ustedes disculpenme si les llego a tapar con este semejante espejote que estoy utilizando, pero no tengo otro. Siento que una vez que paso esta sombra al párpado, pues ya con todos los colores que trae la paleta, como que se pierde, este... O sea, sí les da un destino, pero es un destino muy tenue. Tal vez me hubiera gustado que esta sombra fuera un poco más clarita. Otro producto que también compré fueron los lápices para cejas de Bisú. Y sí, me compré los siete tonos. Creo que son siete tonos, son los que yo vi en la tiendita. Esta pues ya... Estos ya los compré en la tienda de productos económicos más cercana a mí. Este... Costaban cincuenta pesos, pero me los vendieron de mayoreo porque me traje todos los tonos. Y yo sé que me van a decir, bueno, ¿para qué quieres todos los tonos? No son necesarios, ¿no? Si siempre traigo el cabello como del mismo color. Pero estos los quiero para maquillar a mis clientas, sí, también. Y es necesario tener todas las tonalidades. Así de rápido, ya los estuve probando en mi manita. Y siento que están bastante bien. No son tan cremosos, no son tan secos. Y la lámina viene bastante finita. Entonces puedes dibujar unos cabellitos súper bonitos. Lo único que... Si estoy aquí como indecisa, es qué tono me voy a poner. Porque si ustedes se fijan, traigo el cabello manchado. La otra vez ustedes me dijeron que el cabello me había quedado bonito. Con los rayitos que me hice, con las lucecitas, con el corte. Y sí, a mí me encantaba, pero ¿qué creen que pasó? ¿Se acuerdan que les dije que al tratamiento le pusieran violeta de genciana para que les quedara el cabello cenizo? Pues se me pasó la violeta de genciana. Y tengo estos mechones morados. Lo bueno es que llevo bastante tiempo sin pintarme el cabello y la raíz no se me ve. Y las canas no son tan notorias porque se pigmentan con la violeta. Lo malo, pues es que ando pinta del cabello. Y hasta que no me salga ese morado, no me lo puedo volver a pintar o a decolorar o a retocar mis rayitos. Sí, vamos a seguir el de mis cejas, el tono de mis cejas. Y voy a utilizar este tono nuez. También saben que para que les queden los cabellitos más finitos, no recarguen tanto su mano o no ejercen tanta fuerza. Háganlo así como flotando el lápiz o la lámina. Y también váyanlo girando para que no les quede como chata la punta. También acuérdense que los lápiz son una muy buena opción cuando no tienen mucho cabellito. Porque lo que es los productos en polvo, los productos en polvo son más para cuando tienes como una ceja bastante poblada y solamente vas a cubrir huequitos. Siento que la ceja se ve bonita, se ve bastante natural. Y este tono va perfecto con el tono de mi ceja. Miren, ya ahorita que tengo aquí los swatches en el brazo, yo utilizaría los lápices de la siguiente forma. Para un cabello negro o así súper oscuro, oscuro e intenso, utilizaría el tono castaña, que es este. Si tú tienes el cabello más como marrón, como chocolate, utilizaría el tono nuez, que es este de aquí arribita. O también podrías utilizar el tono avellana, que es este de aquí, pero ya es como para un tono como el que trae. Y para un cabello rubio, yo utilizaría este que está aquí, que es el tono macadamia. Y para un tono rojizo, utilizaría este que está aquí, que es el tono castilla. Y nos quedan dos tonos, que es el tono almendra y el tono cacahuate, que eso los utilizaría como para un rubio medio, que son estos dos que ven aquí. Uno es más cenizo y el otro es más como rojizo. Y bueno, el último producto que vamos a utilizar en este video es este delineador carísimo de París. Sí, carísimo, pero promete delinear como los ángeles. No sé si eso exista, ¿verdad? Este pincel es de la marca Vidalion Tools. Espero estarlo pronunciando bien. Es una marca carísima de París. Me costó en promedio 250 pesos. Es el número 710 y lo que me gusta de este pincel y que me sorprendió, eso quiere decir que esto es de buena calidad, tiene un protector para la punta. Esto, espero que se pueda escuchar, es de un plástico duro rígido para que tú puedas proteger tu pincel después de que lo utilizas. El pincel viene así, con la punta pues como triangular. Y bueno, este pincel promete que te puedes hacer delineados desde muy finitos, gruesos, delineados de gato, como tú quieras. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Wow! Está bastante bueno. Me encantó. Este pincel es lo suficientemente rígido, pero a la vez es suavecito. Entonces te puedes hacer el delineado y el delineado no queda como carcumido. Queda bastante definida la línea y la punta te ayuda a marcar bastante bien la colita del final. ¡Comprenselo! ¡Está genial! ¿Y saben qué? Está perfecto para delinear con la puntita aquí. Vean, queda súper mega finito el trazo. Y bueno, bebecitos, estos son todos los productos que yo tenía para probar con ustedes el día de hoy. No me puse pestañas postizas porque, no sé, el día de hoy no tenía ganas. Pero miren, aún así pues se ven bonitos los ojos. Aparte ya ven que les dije que traía como irritados los ojos. Entonces no quiero estarme poniendo pestañas. Y bueno, aunque traía irritados los ojos, pues ahorita con estas sombras no me arde ni nada. Acuérdense que decía la cajita, el empaque, que no la pusieras cerca de las pestañas. Y yo, contreras, ¿verdad? Y bueno, bebecitas, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo las veo en un próximo, bebés. Cuídense muchísimo. ¡Bye!